Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Como hacemos habitualmente, estamos a inicios de semana y vamos a repasar la actualidad, la información de todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico durante los últimos siete días. Y atentos que han pasado muchas cosas. ¿Vamos a hablar de los iPhone 14? Vamos a hablar de los iPhone 14. ¿Es lo más que intenta comprar Twitter? Efectivamente, es lo más que intenta comprar Twitter. Y aparte de eso, muchas cosas más, incluso hasta un smartwatch de The Pixel. Vamos a ello. Bueno, pues arrancamos. Como os digo, la verdad que la actualidad, bueno, para la época en la que estamos, que teóricamente es una época tranquila, hemos visto como hemos tenido noticias muy, muy interesantes. Y la primera, se sale un poco de lo que hacemos habitualmente. Ya sabéis que aquí habitualmente hablamos de producto, de cacharro, de teléfonos. Pero hay que hablar de esto porque ha sido una noticia muy relevante en la industria y evidentemente nos afectaría probablemente a todos los consumidores. Y es que el amigo Elon Musk, archiconocido, uno de los personajes más famosos probablemente de la Tierra y creo que la persona más rica del mundo, si no estoy equivocado, ha hecho una oferta para comprar Twitter. Y diréis, oye, pero esto no lo había visto yo ya. Sí, es que compró un 9% de Twitter hace unos días atrás y hasta ahí todo bien. Bueno, tenía una parte significativa de Twitter. Era el mayor accionista de la red social. Probablemente iba a entrar dentro del Consejo de Administración, dentro del board de la empresa. Pero es que ahora ha hecho una OPA Steel y ha dicho que quiere comprar el resto de la compañía. Y evidentemente puede. Porque evidentemente el dinero no le falta. Ha ofrecido más de 40.000 millones para comprar el resto de la red social y ser el propietario. De hecho, se habla, se especula de que lo que quiere hacer es quitar a la compañía y que deje de ser pública. Es decir, que deje de estar en bolsa donde todo el mundo y cualquier accionista puede comprar acciones de la compañía para volverla una compañía privada. Mucha atención a lo que está haciendo Elon Musk. Mucha atención a los movimientos porque ahora parece ser que hay un poquito de revuelo. No se sabe cómo van a ir los acontecimientos. Si Twitter, el resto, lo van a aceptar o no. Porque ahí hay muchas dudas. Y lo mejor de todo es que el tío lo ha anunciado con un tuit que dice, he hecho una oferta. Y el enlace a la oferta. Así que nada, en fin, veremos a ver qué pasa, pero parece ser que ahora mismo hay bastantes números de que Elon Musk sea el propietario absoluto de la red social Twitter. Y vamos a continuar. Y ahora sí, continuamos ya con algo más, un poquito más físico que podemos tocar y sentir como es un nuevo teléfono de Oppo. Y es que Oppo, ya sabéis, que está últimamente bastante activo. De hecho, yo creo que bastantes buenos productos. Y ahora nos presenta el Oppo Reno 7 Lite. Un teléfono con, bueno, con buenas especificaciones. Estamos hablando de un dispositivo de 6,43 pulgadas, Full HD+, 60 Hz de tasa de refresco. Tenemos el Snapdragon 695, como veis, una gama media, por así decirlo. 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento y triple cámara con 64 megapíxeles en el sensor principal. Luego tenemos un monocromo de 2 megapíxeles y un macro también de 2 megapíxeles. Tendríamos 4.500 miliamperios de batería con carga rápida de 33 vatios y obviamente sería un teléfono con conectividad 5G. Como veis, un nuevo teléfono de gama media, por así decirlo, de la gente de Oppo, este Reno 7 Lite, que de momento no hay precio oficial y estamos atentos a que haya más información. Pero ahora sí ya ha salido a la palestra y ya es público este nuevo dispositivo. Y ojo, porque lo que no ha salido a la palestra y lo que no es público es el smartwatch de Google, el archifamoso Pixel Watch que hemos hablado en muchas ocasiones, que se rumoreaba, si existiría, no existiría, cuándo, cómo, en qué forma. Pues bien, parece ser que los rumores van cogiendo más fuerza y es que el amigo Eplix, probablemente lo conoceréis, el mayor filtrador seguramente de la faz de la Tierra, ha publicado en Twitter una imagen, que no deja de ser una captura de pantalla, un JPEG, en el cual pone Pixel Roan, o Rohan, depende cómo queráis pronunciarlo, ¿no? Y justo debajo pone Wear OS 3.1, con lo cual nos hace pensar que esto ha sido extraído de algún tipo de documentación oficial, de alguna documentación de Google, en la cual ya se está planeando este Pixel Roan, que no dejaría de ser otra cosa que un smartwatch, porque si no, evidentemente no vendría con Android Wear, con Wear OS, perdón, 3.1, ¿no? Con lo cual vamos a estar muy atentos, ya sabéis que lo que suele publicar Eplix suele tener mucha repercusión y en muchas ocasiones es bastante veraz y se acaba convirtiendo en realidad, con lo cual yo creo que están subiendo de decibelios los rumores alrededor de este Pixel Watch y yo creo que le vendría muy bien a Wear OS, porque es verdad que está un poco parado. El mundo de los smartwatches ha tenido altibajos, pero ahora mismo creo que le falta un empujón de verdad, ¿no? Y el Pixel Watch claramente sería el empujón definitivo y probablemente con la buena relación que tiene con Samsung veríamos varios productos bastante parecidos a este nuevo reloj de Google. Así que nada, muy atentos, porque de momento no sabemos mucho más allá que esta información de Eplix. Y bueno, llegamos a una de las noticias más importantes de esta semana y es que ha salido una filtración en la red social Weibo. Ya sabéis que Weibo es como el Facebook chino, por así decirlo. Es una red social que se utiliza mucho en China. Ha salido una fotografía de una especie de dispositivos de demo. Ya sabéis que para diseñar algunos accesorios, como por ejemplo fundas, pues se crean una especie de prototipos de los teléfonos que no son prototipos funcionales, son simplemente carcasas sin más, ¿no? Y en este caso han salido filtrados los que serían esta especie de prototipos, esta especie de demos de los nuevos iPhone 14. Y amigos, oh sorpresa, nos encontramos con cuatro versiones de los nuevos iPhone 14. iPhone 14 que esperamos para septiembre, octubre, como suele ser habitual. Y tendríamos cuatro versiones. Tendríamos iPhone 14, tendríamos iPhone 14 Plus, un iPhone 14 grande, pero no Pro. Y luego tendríamos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Plus. Para las dimensiones, el iPhone 14 sería de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 14 grande, este iPhone 14 Plus, tendría 6,7 pulgadas. Lo que estamos viendo es el módulo de cámaras donde sí hay algunas diferencias importantes. En las versiones Pro nos encontramos con este triple módulo de cámara, que además probablemente vendrá con un sensor infrarrojo, etc. Mientras que en las versiones que no son Pro, solo vemos estos dos grandes sensores de cámara. Eso sí, tendría un diseño muy parecido, en formato diagonal, en la parte trasera, con unas dimensiones parecidas a lo que tenemos a día de hoy con los iPhone 13. Pero llama la atención esto. Llama la atención que tenemos 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Plus. Con 6,1 pulgadas para los pequeños y 6,7 pulgadas para los grandes. Y lo que no vemos y lo que no tenemos es un iPhone 14 mini, con lo cual probablemente el iPhone 14 más pequeño, más mini, más llevable y más compacto, sea el propio iPhone 14 sin más, más allá del SE, que eso es otra movida. Así que nada interesante esta filtración en la red social Weibo. Yo creo que por timings empieza a tener sentido, porque evidentemente todos los fabricantes de accesorios, de fundas, necesitan varios meses de antelación para poder empezar a trabajar, con lo cual vamos a darle una cierta credibilidad a esta filtración, a esta imagen que se ha visto en Weibo. Y continuamos para hablar de OnePlus. Y es que hay varias noticias relacionadas con la firma china. Ya sabéis que OnePlus ahora mismo se encuentra en una situación un poco extraña, ¿no? Forma parte de Oppo, pero no queda tampoco muy claro. Tienen su propia identidad, pero tampoco tanto. A nivel de comunicación está en una situación un poco extraña, pero bueno, la gente de OnePlus, perdón, sigue sacando grandes productos. Y atención, porque parece que van a venir unos cuantos productos nuevos. Y es que se ha afectado un OnePlus 10R y un OnePlus 8, que parece ser, según esta información, que podría ser el mismo terminal en diferentes regiones, ¿no? Que tenga diferentes nombres, pero estaríamos hablando de un dispositivo prácticamente igual. Este dispositivo montaría el Mediatek Dimensity 8100, un procesador de Mediatek de una gama relativamente alta, no es lo más top, pero es un procesador que debería ser muy solvente, tendría pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED, Full HD+, tendríamos también 120 Hz de tasa de refresco, compatibilidad, obviamente, con HDR10+, 12 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento UFS 3.1, un sensor de cámara, digamos el principal, de 50 megapíxeles, y un sensor para el selfie de 16 megapíxeles. La batería tendría 4.500 mAh y carga súper rápida de 150 vatios. Así que buena pinta para este dispositivo, veremos si se acaban confirmando, porque todos los rumores apuntan de que esto se presentaría el 21 de abril, con lo cual nos queda bien poquito para conocer más información sobre este nuevo dispositivo de OnePlus. Y hasta aquí, hasta aquí las noticias más relevantes de la semana, como veis, bastante actividad, Oppo, especialmente OnePlus, muy activo, la compra de Twitter fundamental, y sobre todo esta filtración de los nuevos iPhone 14, que bueno, poco a poco, parecen lejanos en el tiempo, pero bueno, estamos terminando abril, llega el verano, cuando no te das cuenta estamos ya en septiembre, y ahí sí que sí es donde se cuece absolutamente todo de las presentaciones del año 2022. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos veremos mañana con mucho más, os leo en los comentarios. Chau, chau.